Esa es la gratuita, la siguiente es de pago o algo No, 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 no Ah, si lo mato en este juego se reinicia Ah, bueno, vale Te queda un poco mal el gorro, ¿eh? ¿El gorro? Te lo he dado con agujeros ¿Te vas a dar tus órdenes a mí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta de que casi todas las canciones son de un tal Johnny? Todo Johnny, todo Johnny ¿Qué Johnny? ¿Pero qué Johnny? Hasta el bot tiene la duda El bot también quiere saber qué Johnny Hemos perdido el audio Chicos, hemos perdido el audio Yep ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! eh 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 pero que te mueras se abugue el audio se abuguea el audio el audio ha dicho no señor no estancia ¡Fuego! 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 Vale, total. El juego se pone tenso. Ahora, también te digo. En el Black Flag se iba todo el audio. Aquí solo se va parcialmente. Tenía que hablar, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Disparad desde lejos Espero que... Le he dado al clip Espero haberlo pillado ¡Aww! ¡Wall you? juanete juanete ¡MIH! T'ma 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 Ay, qué pena no haberlo visto. Venga, eso, eso. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Sí. Cada gorra que pones lo pones peor. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. ¡Pau! ¡Muerto! ¡Tripulación de objetos, de animación, de todo! Que yo, como creador de contenido, se lo agradezco Pero, hombre, un poco de integridad, por favor ¡Atención! ¡Vamos a tocar! Vale Compré un muelle Compré un muelle Ok ¡Gracias por ver el video! En un aproximado de 15 minutos ¡Pues yo en un aproximado de... ¿Ya? Voy a ver... Voy a bajar a comer algo, tío. Tengo hambre. Así que voy a entrar aquí. Vaya hostia, le he dado al libro donde está el micro. ¡No! ¡Horario español! ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Sí. No, siempre sobre las 7 bajo a comer algo. Siempre. O casi siempre. Depende de lo que haya comido a la hora de comer, en verdad. Ahora vuelvo. Porque encima siempre lo aprovecho y también voy al baño a mear, básicamente. Así que meo para por comida y a por algo de beber. La ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México, en el centro de México. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video